Suena mi guitarra enamorada Todo el mundo siente su lamento, que es el grito de mi gran amor Suena mi guitarra enamorada Notas que repiten como un eco, los latidos de mi corazón Yo quiero vivir junto a ti esta inmensa pasión Suena mi guitarra enamorada Es delirio, es locura, lo que siento por ti Yo quiero vivir junto a ti esta inmensa pasión Suena mi guitarra enamorada Es delirio, es locura, lo que siento por ti Lo que siento por ti Suena mi guitarra enamorada La barca sobre la mar Los remos giran sobre la mar Y tú a mi lado sobre la mar Cantándole al amor Todo se mece en la mar Las velas salvan y ven de la mar Tu pelo baila y baila en la mar Junto a mi corazón Cuando yo estoy Cuando yo estoy Cuando yo estoy Cerca de ti Cerca de ti Sobre la mar Se mece el mundo dentro de mí Y al abrazarte con emoción Mientras palpita mi corazón Te canto así La barca sobre la mar Los remos giran sobre la mar Y tú a mi lado sobre la mar Cantándole al amor Todo se mece en la mar Las velas salvan y ven de la mar Tu pelo baila y baila en la mar Junto a mi corazón Se mece el mundo dentro de mí Y al abrazarte con emoción Mientras palpita mi corazón Te canto así La barca sobre la mar La barca sobre la mar Los remos giran sobre la mar Y tú a mi lado sobre la mar Cantándole al amor Todo se mece en la mar Las velas salvan y ven de la mar Tu pelo baila y baila en la mar Tu pelo baila y baila en la mar Mi amor La barca sobre la mar Mi amor Los remos giran sobre la mar Y tú a mi lado sobre la mar Cantándole al amor Era una tarde de verano Era una tarde de verano Con su boca de fuego Con su boca de fuego invitando al amor Y una mirada grave que decía Te quiero, ven a mí Era que todo me enloquecía El fuego de aquel verano Me estremecía Y de pronto nos dimos Un beso de amor Y la lluvia del cielo envidioso Se desencadenó Y le grité Báñame de amor Báñame de amor Era que todo me enloquecía El fuego de aquel verano me estremecía Y de pronto nos dimos Un beso de amor Y la lluvia del cielo envidioso Se desencadenó Y le grité Báñame de amor 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 Señora doña Sibelés Tu agua Me perdona si le escribo Tu agua Y contésteme enseguida Si es que sabe usted el motivo y el por qué mi amor me olvida Señora doña Cibeles, de los dos se acordará Siempre aquí nos encontramos, mas yo sé que aguardo en vano Que a la cita no vendrá Tal vez si usted la ve y si es así Le ruego que le diga que la quiero, que me crea Y que vuelva pronto a mí Señora doña Cibeles, tu agua me perdona si le escribo Tu agua, que el que espera desespera quiera ser mi mensajera Pues la puedo convencer Y un ramito de claveles le ofrezco doña Cibeles Y agradecido le quedo si me trae a mi querer Señora doña Cibeles, tu agua me perdona si le escribo Tu agua, que el que espera desespera quiera ser mi mensajera Pues la puedo convencer Y un ramito de claveles le ofrezco doña Cibeles Y agradecido le quedo si me trae a mi querer A mi querer A mi querer Sole, 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 que to'a invadido Sole, 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 que to'a invadido Dime, 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 dime ¿Qué te ha sucedido? Besos, 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 sueños solamente Y no hay en mi mente nada más que tú Dame, dame, dame el amor soñado Siempre, siempre, siempre te quiero a mi lado Te amo, te amo, te amo y en mi amor inmenso Quiero yo poner el mundo a tus pies El cielo contempló cuando te miro a ti Oigo como un concierto si te abrazo así, así Sole, sole, sole que todo ha invadido Dime, dime, dime que me ha sucedido Besos, besos, besos sueño solamente Y no hay en mi mente nada más que tú Nada más que tú, dulce amor mío La, 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 la Cuando te miro a ti, oigo como un concierto, si te abrazo así, así. Sole, sole, sole que todo ha invadido, dime, dime, dime que me ha sucedido. Besos, 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 sueños solamente, y no hay en mi mente, nada más que tú, nada más que tú. Dulce amor mío, dulce amor mío, dulce amor mío. Sole, 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 sole. Noche Maravillosa Que la lluvia no sentía Que la lluvia me mojaba Te miraba, te miraba a ti Noche Maravillosa Noche Maravillosa Noche Maravillosa Noche Maravillosa Muchas gracias Doy al cielo Muchas gracias Doy al cielo Por tenerte Porque al fin tu amor es para mí Noche Maravillosa 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 Una mirada, una sonrisa Nace el amor Una esperanza, una promesa Nace el amor En tu mirada, en tu sonrisa He comprendido que ha nacido el amor Para mí, para mí, para mí Después, una caricia Viva el amor Después, otra caricia Triunfa el amor Hoy soy feliz Porque al besarte Y al estrecharte He sentido tu amor Para mí, para mí, para mí Sabor Una mirada, una sonrisa Nace el amor Una esperanza, una esperanza Una esperanza, una promesa Después, una caricia Después, una caricia Nace el amor Nace el amor Nace el amor La, 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 la Cuando el cielo y la luna Pintan juntos al mundo Quisiera estar contigo Quisiera estar contigo A la orilla del mar ¿Dónde estás, amor mío? ¿Dónde vas esta noche? El romance nos llama Y tú no estás, amor mío Cuando todo se besa Mi mirada te busca Y en mi alma se enciende Un recuerdo de amor Cuando el cielo y la luna Pintan juntos al mundo Quisiera estar contigo A la orilla del mar La, 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 la Cuando todos se besan Mi mirada te busca Y en mi alma se enciende Un recuerdo de amor Cuando el cielo y la luna Pintan juntos al mundo Quisiera estar contigo A la orilla del mar Del mar Del mar Yo necesito un amorcito que me quiera Un amorcito que me quiera de verdad Que comprenda que el cariño en esta vida Siempre envidia cuando hay felicidad Yo la llevo a caminar por este mundo Yo le enseño la decencia y la moral Y le quito las espinas del camino Así aprende a conocer su libertad Amorcito piensa bien lo que te digo Y decide tu intención con ansiedad Este bardo que te manda a tu destino Quizás nunca, nunca más tú lo verás Yo necesito un amorcito que me quiera Un amorcito que me quiera de verdad Que comprenda que el cariño en esta vida Siempre envidie cuando hay felicidad Lai, lo, lai, lo, lai, lo, lai Lo, 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 lai, lo, lai Lai, lo, lai, lo, lai, lo, lai Amorcito piensa bien lo que te digo Y decide tu intención con ansiedad Que este bardo que te manda a tu destino Quizás nunca, nunca más tú lo verás Yo necesito un amorcito que me quiera Un amorcito que me quiera de verdad Que comprenda que el cariño en esta vida Siempre envidia cuando hay felicidad 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 De película Un corazón de papel En mi camino encontré Estaba solo llorando Y con mi amor lo calme Un corazón de papel Ha destrozado mi fe ¿Qué motiva señor? Esta burla tan cruel De quien tanto yo amé De quien era mi ser Un corazón de papel Fue quien me hizo perder Que tristeza Que tristeza, que agonía Que tristeza, que agonía La que empaña el alma mía Que amargura tan brutal Hoy me mata de pesar Hoy me mata de pesar Un corazón de papel En mi camino encontré Y a la vuelta de la esquina Me engañó con su querer Un corazón de papel Un corazón de papel Fue quien me hizo perder Que tristeza, que tristeza, que agonía La que empaña el alma mía Que amargura tan brutal Hoy me mata de pesar Un corazón de papel Un corazón de papel En mi camino encontré Y a la vuelta de la esquina Me engañó con su querer Un corazón de papel Fue quien me hizo perder Guampo, la ru, la, ru, la, ru, la Guampo, la, ru, la, ru, la Guampo, la, ru, la, ru, la Si me das una miradita No sé qué voy a hacer No sé Si al mirar me abres tu boquita No sé qué voy a hacer No sé Tienen tus ojos tan bellos Mirar tan extraño Que matan al mirar Miran serenos y tiernos Dicen lo que sienten Y me hacen suspirar Si me das una miradita No sé qué voy a hacer No sé Si al mirar me abres tu boquita No sé qué voy a hacer No sé Si me das una miradita No sé qué voy a hacer No sé Si al mirar me abres tu boquita No sé qué voy a hacer No sé Tienen tus ojos tan bellos Mirar tan extraño Que matan al mirar Miran serenos y tiernos Dicen lo que sienten Y me hacen suspirar Si me das una miradita No sé qué voy a hacer No sé Si al mirar me abres tu boquita No sé qué voy a hacer No sé Cariño santo No sé qué voy a hacer No sé Mi negra linda No sé qué voy a hacer No sé Mi puchumita No sé qué voy a hacer No sé No sé qué voy a hacer No sé Marcela 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 Tiene tu mirar Destellos de mar Marcela Tu boquita en flor Invita al amor Marcela Por eso de ti Yo me enamoré Marcela Desde que te vi Se llama el amor Marcela 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 Tiene tu mirar Destellos de mar Marcela Tu boquita en flor Invita al amor Marcela Por eso de ti Yo me enamoré Marcela Desde que te vi Se llama el amor Marcela 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 Chagracu, chacu, charu, opa Chagracu, chacu, charu, opa Tengo para ti un amorcito nuevo Tengo para ti un algo diferente Con ritmo de cha-cha-cha Con ritmo de cha-cha-cha Cuando yo te diga a ti mi secreto Tú verás mi vida Qué sabrosito yo beso en cha-cha-cha Y al colguro de este amor enriagador Tú serás feliz Sentirás el mundo entero solo para ti Para ti Tengo para ti un amorcito nuevo Tengo para ti un algo diferente Con ritmo de cha-cha-cha Con ritmo de cha-cha-cha Chagra-cha-cha-cha-ru-a-pa Chagra-cha-cha-cha-ru-a-pa Y al colguro de este amor enriagador Tú serás feliz Sentirás el mundo entero solo para ti Para ti Para ti Para ti Tengo para ti un amorcito nuevo Tengo para ti un algo diferente Con ritmo de cha-cha-cha-cha Con ritmo de cha-cha-cha 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 Eh, cha-cha-cha Sabroso Eh, cha-cha-cha